Hey, ¿qué tal haters, suscriptores y visitantes de YouTube? Mi nombre es Cafu64, servidor, servidor de nadie, y estamos en un oído para generar incógnita sobre el último personaje de Street Fighter V. Sin más, ¡comenzamos! Ok, después de los anuncios del Summer Update, nos han dejado con la intriga de conocer el último guerrero de la lista, generalizando nueva información una vez revelado el Danjiviki, donde no hubo luces de El Quinto. Una vez mostrado el contenido de Winter Update, el Portrait fue añadido a la lista del cronograma para esta temporada, utilizando un viejo truco que a todos nos encanta, una sombra. Esto ya se había empleado con las viejas temporadas, pero en esta ocasión no parece que la sombra sea realmente un arte de algún personaje, más bien fue solo para rellenar el hueco, cosa que hace casi nula la acertada especulación, pues con anterioridad las sombras de los DLC tenían detalles, donde mágicamente las mentes maestras de los rumores llegaron a acertar con algunas características. Me da por pensar en que los desarrolladores del juego siguen procesando la elección para este puesto. Cuando se habló en Summer Update existió nulas emociones al hablar por parte de los representantes, ya se demostró que en Capcom se trabaja bastante rápido, solo hay que mirar la presentación del río rosado. El evento del Summer Update en 2020 ya existía un prototipo con Movilist casi completo, obvio el ser un reciclado le dio un booster para Capcom, y así agilizar el desarrollo, pero hay que tener en cuenta el tiempo cuando desesperadamente se optó por la quinta temporada, hablamos de meses. Recientemente en Winter Update también se ha revelado el prototipo de la chica Rose con un avance increíble, o sea que de agosto del 2020 hasta el mes de noviembre del mismo año, este material ya estaba listo, solo que fue pospuesto para el inicio de nuestro presente 2021 por algunos inconvenientes. Sí, también Rose ha sido reciclada de Street Fighter 4, aunque no del todo, porque ha recibido un buen lavado de detalles en sus sprites, al igual que su lista de movimientos, ok. ¿Notamos a lo rendo, señor ermitaño? Sí, y también nos indica un progreso elevado para el tercer DLC, solo que se lo quieren guardar para un postcard venidero. Esto también nos indica que la Lollipunk de Rival Schools está de buen ver, porque tendremos premio doble en la época de verano. Así que, ¿quién eres personaje final? Últimamente en Capcom lo llaman el personaje misterioso. ¿Qué significará? Un mensaje oculto podría ser la fecha de estreno en otoño. Por ejemplo, como coincidencias están Helen, salida en temporada de invierno, Rose, para la primavera, una coincidencia con lo que viene siendo el elemento, y otra coincidencia por lo que viene siendo el nombre. Demos una revisada a personajes relacionados a la estación marcada. Para este punto, estoy revisando algunos personajes de gran peso para tener cabida en el game. Para empezar, calientitos, les presento la trinidad del proyecto de estrellas en Capcom. Este personaje se llama Luke. Comparte relación naciendo en noviembre con una genética misteriosa de una organización igual de complicada de cifrar junto a D.D., que nace el 11 de diciembre. Es un personaje raro que también posee una genética impresionante indicando ser cabecilla de esta trinidad gracias a un poder muy intenso que él posee. ¿Qué decir de su alias? Según fue nombrado el Code Golder, que por su traducción es el titular del código. La siguiente es Ingrid. El misterio rodea a esta nena. Un intento de deidad para el juego perdido del Capcom Faking All Stars. Miremos nuevamente la figura. ¿Logramos ver algo así como partículas que se están desvaneciendo al incógnito? ¿Podrían ser los brillos que deslumbran las técnicas de esta niña? En cuanto a caras conocidas, tenemos ya vistas en el título a los siguientes. Abel. Este chico nace en el mes de noviembre. También fue interesante en lo que viene siendo Street Fighter IV, sobre todo por el misterio. El misterio que encierra al personaje es el pasado. Recordemos que él padece de amnesia. En la historia del juego tiene un papel de infiltrado en la base de Shadaloo. La siguiente es Dicapr. La íntima hermanita de Killer B. Puede hacer presencia debido a que tiene una fecha de nacimiento durante el 18 de diciembre, fecha en la cual estaría terminando la temporada de el otoño. Un carácter bastante querido en el lore de Street Fighter desde que entró en la cuarta entrega. Contiene una historia intensa dentro de lo que es Street Fighter V, gracias a que fue liberada de las manos de Bison una vez más. Como esta chica, existen algunas otras dolls que coinciden con el intervalo de otoño, solo que dejó a Dicapr por tener un mayor impacto en los acontecimientos de A Shadow Falls. Bien, recordemos previsiones de Forever Buffy y X-Kira. ¿Recuerdan cuando X-Kira y Forever Buffy en el año del 2019 tuvieron batallitas con rumores para el título? Refresquemos esa memoria. Para el tipo llamado Kira, según en un inicio, eran Dicapre y Oro. Para el tiempo después, indicó que Gil y Seth serían los que estarían dando cierre a la temporada número 4. Y sí, fue muy acertadas sus predicciones debido a que efectivamente tenemos a los dos jefes. En cuanto a Oro, llegó tarde pero seguro. ¿Y Dicapre? Venga va, que a los desarrolladores no les cuesta mucho utilizar un modelo ya estructurado y semicompleto porque formó parte de un carácter no seleccionable, así que no lo dudo. Por parte de Forever también obtuvo aciertos en las cosas que dictó y mencionó de aquel viejo video. Sus candidatos son intensos. Por un lado, acertó en la inclusión de Oro y Rose para esta temporada. Los demás son, una vez más, tenemos a Dicapre. Seba y Per, un personaje bastante interesante que trabaja como agente secreto por lo que se puede deducir en algunas apariciones en las historias de manga. El atributo de misterio encaja aquí una vez más. Gui. De este personaje dudo que entre al roster, pues ya tenemos demasiados guerreros de Final Fight. También que es nula su mención en el game. Por ser un ninja, la característica misterio podría encajar nuevamente. Por último, apuntamos a este tal Abel. No sé, lo redactado con anterioridad puede ser suficiente para entrar. Tenemos de momento retornos posibles. A Dicapre, Gui, Abel, Crimson, opinen ustedes. ¿Con cuál se quedarían? Pasemos a ver el punto de las colaboraciones que tuvo Street Fighter V en otras franquicias, para así poder rescatar algunas de ellas. Ok, en el panorama de las colaboraciones, la saga ha estado bastante tímida en primer punto con Grand Blue Fantasy, pero solo en la versión de un juego de estrategias con algún que otro personajillo haciendo su aparición. Ahora que dieron el salto de un juego para navegador al fighting, puede ser una tentativa interesante para Capcom. Por otro lado, el universo de Power Rangers recibió su ración de Street Fighter V en un juego de lucha a medias, con un título lanzado para los dispositivos móviles basado en un gameplay de turnos, llamado Power Rangers Legacy Wars. Licencia que le duró poco en el año 2018. Ahora que la desarrolladora indie brincó en un intento para consolas, copiando la fórmula de Marvel vs Capcom con su Power Rangers Battle for the Grid, no veo tarde la hora de meter un carácter de este tipo y así impulsar el proyecto de N-Way, todo pensando en la mera promoción. Realmente para la compañía le es indiferente cruzarse con cualquier bando. Hasta el momento existe un personaje que eleva mis expectativas. Me dirijo a Kuma en Tekken, pues los encargados de aquel título adaptó con una historia canónica, bautizándolo en su universo como alguien importante para el desarrollo de este. ¿Será que Capcom también aplicaría una jugada como Namco para apoyar el proyecto estancado de Tekken Cross Street Fighter? He aquí lo importante, pues dirigir un guión convincente para los acondencimientos de Street Fighter V puede ser un conflicto al introducir caracteres ajenos a la compañía. Punto que quizás en un video se debatirá. Ahora hablemos de dos candidatos que pegarían bastante fuerte en la inclusión. Habló de SNK o el Team Arica. Hablando de crossovers con compañías externas, pues, si me lo preguntan apostaría mis 64 cartas de 100 para los siguientes candidatos. En primera, es bien sabido que los chicos de Arica buscan un impulso para su indie de Fighting Liar X y se afiliaron con Capcom para lanzar un paquete de 7 skins para los parecidos en el roster. ¿Serán ellos los indicados? Yo creo que sí. Es muy razonable, pues la obra de Arica es un tipo de spin-off para la saga. El costo de la regalía serían mínimas. Aquí lo preocupante es quién será. Pues considero que los más importantes se convirtieron en skin. Por ejemplo, Kairi, Skullomania, Garuda, personajes bastante demandados para entrar con gameplay propio. Mi siguiente candidato, ya sabemos, es SNK, un SNK fighter. ¿Por qué? Las sospechas son... Refrito de SNK vs Capcom Match of the Millennium en la consola de este Nintendo. Esto indica directamente nuevo trato con los de Capcom y, por supuesto, dinero por delante para permitir reactivar esta licencia. En otro caso, de una manera trollera, SNK adelantó el tráiler de Joey Higashi para su reciente juego. Un día antes de que Dan fuera nuevamente mostrado, personaje con actitud similar a la que usa Dan, que los dos comparten el caso especial de ser DLC, por así llamarlo, en enlazamiento de Capcom vs SNK 1 Pro. Cuando Capcom liberó el patético Dan, se ha estado descubriendo referencias o parodias hacia el universo de SNK, como colores alternos o animaciones. SNK está muy entusiasmada posteando breves clips mostrando la rivalidad referente a su refrito. Creo que esto es el inicio de un nuevo trabajo juntos, mostrando ahora, como luego dicen, solo la puntita para ver si les gusta a los fans. Acerca de quién podría ser, no se me ocurre ninguno justificado para entrar. Comenten ustedes a quién de las dos empresas prefieren y específicamente, quién se debe cruzar con los Street Fighters. Vamos a ver acerca de las filtraciones. Empezamos mencionando a Will Daiko, hermano de Akira Kazama. Ok, otro punto curioso, pues este personaje causó intriga hace tiempo debido a que se ha filtrado un modelo en 3D por medio de la minería de datos, por si no lo conocen, pertenece a la saga de Rival Schools. Personalmente, pienso y prefiero que este sea un non-playable carácter, algo así como un striker del cual ya se ha mirado como la amiga de Rainbow Mika o la mascota del maestro Seku. O bien, podría ser parte de la intro de su hermana como el mayordomo de Karin o el punk que sale pateando Lucía. Juzguen ustedes. El siguiente rumor es Dimitri en Street Fighter V, antagonista de cada season. Este es uno de los puntos interesantes. Según la minería de datos de una tal Kirin, rescató la inclusión de Dimitri Maximov como el verdadero misterio de esta temporada y que a la vez será bastante decepcionante el personaje. Personalmente, fui y le escribí. Contestó una vez más, negando soltar información porque una vez más los leaks de Street Fighter V le importan una mierda. ¿Será? Lo cierto es que le molesta que se le cuestione, sea por donde le llegues. Por eso contestó por segunda vez después de algunas horas. ¿Se estará negando porque sabe que podría fallar como en el 2018 y 2019 en sus rumores? Si lo conocen, recordarán su lema de huida. Kira desaparece con la llegada de la Navidad. ¿Y saben qué? Así pasó, pero a medias. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría ver a este personaje? Y otra cosa, ¿será acaso que Zed realmente tuvo contacto con Dimitri y por eso tiene estos nuevos movimientos en su nueva versión de Street Fighter V? Bueno, hagamos un recuento con Análisis Plus. Para todas las temporadas anteriores, parece coincidencia que solo dos nenitas aparezcan entre cuatro hombres, donde dos de esos hombres son antagonistas, malos, villanos. ¿Lo has pensado? Ya te señalo quiénes son. La modalidad debería de repetirse si consideramos a Eleven como un personaje real, así que para el puesto final debería de ser un personaje con fines malvados. Y hay dos féminas, que son Akira y Rose. Si fuera el caso de Dicapre o Seviper o Ingrid, está complicado verse realidad. Dando cabida a puros hombres. Ahora, Goy es un tipo de justiciero, así que no sería buen añadido según el lineamiento. Cualquiera de los dos personajes restantes de Code Older serían interesantes, si se les da una trama como antagonistas. Ahora bien, imaginemos una Belle con el cerebro lavado por Bison. Por último, está la opción de Dimitri. Entonces, estas partículas que se muestran en la silueta son en realidad murciélagos, ayudándolo a cubrirse para realizar algún tipo de teletransporte. Muy tonto, ¿no? Sé que suena bastante descabellado cruzar la saga de Street Fighter con Dark Stalkers, pero no es cosa de otro mundo. Ya se les ha visto combatir en otros crossovers, hasta incluso en los cómics. El problema sería una buena justificación para agregarlo al roster como señalé en el punto de Akuma en Tekken. Aunque ciertamente el lore de Street Fighter V ya me ha estado dando penilla por la falta argumental que dejó a Shadow Falls y todos los nuevos personajes después de la temporada número 3. Algo que me da por pensar en que Capcom manifieste no canónico hasta cierto punto de personajes en el título 5, porque ya lo miro con ojos de Dream Match. En fin, todo este checklist llega a su fin. Espero mantenerlos al tanto según pase el tiempo acerca de esta incógnita. Se despide su servidor egocéntrico Cafu64. Hasta luego, bye. Dar like y comentar me sirve de inspiración y para que YouTube posicione mejor mi contenido. ¡Bien!